Sí, señor. Se han hecho alusiones que yo tengo que aclarar. La señora Sandra Piz, me gustaría que estuviera aquí al frente, porque ayer hizo una alusión a mi nombre con respecto a la comisión, diciendo que a mí me había separado Casa Presidencial, y ahora oigo a Arguedas hablando de que Casa Presidencial se mete. Yo quiero decirle que eso es un argumento falso, ruin, deshonesto, temerario, infame, porque a mí, y lo he demostrado en esta sala, no me marcan la cancha. Yo no me someto a decisiones de otros, yo tomo mis propias decisiones. La fracción me nombró y yo salgo por mi cuenta, por la responsabilidad que tengo en territorios. Tengo tres meses y medio para terminar una serie de proyectos o dejarlos encaminados en territorios. Hice un trabajo responsable, imparcial y honesto, y a mí nadie me ha dicho que me salga de la comisión. Y eso no se lo voy a permitir ni a Sandra ni a nadie, porque ¿por qué se dan ínfulas y hacen argumentos falsos, sin ningún respaldo de dónde inventó señora Piz? Y usted, Arguedas, si piensa, porque está diciendo que ya Casa Presidencial se metió, si piensa que es así, no es así. Yo me salgo de la comisión por mi voluntad. En el PAC tenemos una regla, no cogemos línea de partido. Pero cada persona asume su propio riesgo y su voluntad. Y no le voy a permitir a nadie. Y usted, señora Sandra Piz, ¿qué se me hizo? ¿De dónde inventó tal argumento? ¿De dónde lo sacó? ¿Dónde están las palabras que respaldan que a mí me sacó Casa Presidencial? Eso no se lo permito a nadie. Muchas gracias.